El Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares de Panamá, que paga a cada uno de sus afiliados el subsidio de huelga de 50 dólares semanales, asegura que el 95% de las obras están paralizadas en el país. El SunTracks asumió el pago de 90.000 afiliados, ya que la huelga se decretó mientras existían negociaciones con la Cámara Panameña de la Construcción que se mantienen hasta el momento. Al inicio de la huelga, el SunTracks exigía una alza salarial del 60% pagadero a razón de 15% anual durante los próximos cuatro años, el tiempo de la convención colectiva, mientras que la CAPAC presentó una oferta de 2% para todo el periodo. El gobierno de Panamá ha pedido a las partes ceder en sus posiciones y llegar a un acuerdo de aumento salarial apegado a la realidad económica del país para poner así fin a la huelga, que según diversos gremios empresariales genera pérdidas de 30 millones de dólares al día. Mientras tanto, en Guatemala, milenios de maestros continúan con un plantón en la Plaza de la Constitución de Guatemala y también frente a la sede del Ministerio de Educación que se dio a inicios de esta semana para exigir el cumplimiento del pago colectivo laboral firmado en febrero pasado con el gobierno. Este incluye un aumento salarial del 5% anual durante tres años consecutivos y un bono de 337 dólares al año para los educadores, además de otro de 67 dólares anuales para los maestros con título universitario. Más de un centenar de educadores acampan en las instalaciones educativas como medida de presión, pese a que es el organismo legislativo el que debe aprobar los recursos necesarios para que se les otorgue el aumento salarial y los bonos establecidos en el pacto. Según la Cártera Educativa guatemalteca, más de 80.000 alumnos son afectados por la medida adoptada por los maestros. Aunque inicialmente el plantón era por 48 horas, los educadores permanecen en la Plaza de la Constitución frente al Palacio Nacional de la Cultura hasta que se resuelva su demanda. Autoridades de educación guatemaltecas indicaron que iniciarán procesos administrativos contra los maestros que no regresen a dar clases. Autoridades de educación guatemaltecas